Hoy os voy a enseñar mi cultivo de Daphnia magna o pulga de agua. Estamos en Barcelona en el 18 de octubre. Y bueno, la pulga de agua o Daphnia se puede cultivar o mantener desde 0 grados hasta 30. Pero su temperatura ideal es unos 18-20 grados. Bueno, aquí tengo la pulga de agua. No sé si lo apreciáis. Se pueden tener un barreño al exterior, un poquito al sol. Y se reproduce muy rápidamente. Aquí he cogido unas pocas. Es un alimento muy apreciado por los peces beta. Bueno, y por todos los tipos de peces en particular. Y aparte que, como se van reproduciendo tan rápido, hay de diferentes tamaños. Hay desde crías a hembras reproductoras. La Daphnia puede cambiar de sexo y paren las crías en vez de poner huevos. Yo a mis betas les suelo dar cada día comida viva. Sobre todo la Daphnia. Es muy bueno para ellos. Y también el parque. Y lo que queda, desemprevido. Y listo.